12 con 9 minutos, José Miguel Castro se presentó hoy ante las autoridades y esto fue parte de lo que dijo en el Poder Judicial. Adelante. Con los procesos de financiamiento de las campañas de no revocatoria y de reelección. Hay personas que han participado en la campaña de reelección que no están en la no revocatoria y viceversa. Creo que es importante deslindar ese tema. También creo que es importante el hecho de decir que en este punto es importante reconocer, reconocer, reconocer errores, reconocer errores que se han podido cometer, que se tienen que afrontar con la justicia. Creo yo personalmente y lo voy a hacer. Lo voy a hacer afrontando la justicia y afrontando lo que la justicia me dé y lo que someterme a la justicia. Yo nunca he participado en actos que tengan que ver con la obstrucción de la justicia. No es mi perfil, no soy una persona. He cumplido con la comparecencia con restricciones y el impedimento de salida del país de manera totalmente impecable. He firmado todas las veces que he tenido que ir al Ministerio Público. No me he ausentado de la ciudad de Lima. He estado aquí. Mi pasaporte está en la Fiscalía. Fue producto de mi allanamiento. Entonces, yo considero que lo que está en materia de evaluación hoy día, que es el hecho de que se hayan agravado las circunstancias a partir de la resolución de comparecencia con restricciones y que se haya agravado el riesgo procesal. Ese es un tema que tiene que evaluarse. Creo yo que no he hecho nada para que ese riesgo procesal se incremente. Yo me he portado de manera y mi conducta ha sido y va a seguir siendo impecable a lo largo de este proceso. Y voy a asumir y me someto a lo que la justicia me diga. Finalmente, quiero pedir disculpas a las personas de mi entorno que se han podido ver afectadas en su reputación, en su moral, por toda esta situación. Yo asumo las responsabilidades de manera personal, que es como corresponde, porque creo que es la manera de asumir estas circunstancias. Muchas gracias, señor magistrado. Yo no he sido parte de ningún pacto de silencio. Yo he acudido a la Fiscalía las veces que he podido ir, incluso hace dos semanas tomé la decisión de someterme a un proceso de colaboración con la Fiscalía en el cual avancé toda la semana pasada, tratando de colaborar con la Fiscalía, colaborar diciendo mi verdad, la verdad sobre todos los actos que habían ocurrido aquí. Desafortunadamente, este proceso colapsó el día lunes en la noche, cuando ya teníamos un acuerdo con la Fiscalía, desafortunadamente el proceso simplemente se anuló. Pero mi intención siempre ha sido el de colaborar y el de poder avanzar en la búsqueda de la verdad, porque considero que la verdad es la que debe primar en este caso.